Una vez tuvo usted esos carritos Hot Wheels, ¿no? Tan reconocidos de chiquitos que ha formado parte de toda la infancia de muchas generaciones, ¿verdad? Bueno, hubo un evento justamente, Hot Wheels City, y nuestro programa estuvo ahí. ¿Qué fue lo que pasó y qué encontraron? Vamos a verlo. Veamos. Hot Wheels City, un evento donde reúnen en un mismo espacio los autos más famosos del mundo. Colecciones de autos en tamaños pequeños, enormes pistas de carreras y muchos juegos divertidos mostrando colecciones con más de 50 años de historia. Nunca antes visto en nuestro país. Ya me encuentro aquí con Iván para que nos cuente un poquito de qué trata todo este evento, esta feria que está súper divertida. Ya, este es Hot Wheels City. Lo que hemos hecho ha sido traer a una de las marcas más importantes del mundo a Perú en su primer evento acá y está increíble, ¿no? ¿Y qué cosas vamos a encontrar acá? ¿Con qué cosas nos vamos a divertir el día de hoy? Mira, tienes autos colisionables de peruanos que los han traído, te vas a volver loco. Tenemos simuladores, tenemos pistas para armar, pistas armadas, tenemos pistas de arriba de 3 metros que los tiran. Tenemos los karts de Mario Kart al costado que en un ratito vas a ir, te vas a volver loco. Está increíble. Bueno, ya estamos en el primer juego. El juego es para chicos a partir de 1 metro 40. Es uno de los juegos más extremos que tenemos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece este juego? Muy extremo, la verdad, y muy alucinante. Aquí adentro, por ejemplo, tenemos un simulador de autos en donde usted y su familia pueden venir a divertirse. Cuéntame, ¿qué trata este juego del tiburón? El juego trata de dos participantes. Uno se sube a la silla y el otro lanza la bola. Cuando le da el punto amarillo, automáticamente el otro cae a una piscina llena de pelotas. ¡Guau! Chicos, ¿ya están listos? No me votan, no me votan, no me votan. No tan solo encontramos divertidos juegos, sino también una gran colección de autos asombrosos. Esta colección es particular. Todo se trata sobre el Hot Wheels Team, Racing Team. Entonces, todo sobre carreras, ¿te das cuenta? Hay diferentes modelos, pero todo es con el típico color azul y dorado y blanco. Y el típico camión donde llevan dentro los autos de carrera. Exacto. Mira, acá tenemos un bata que es Renzo Heredia, que se especializa en Ferrari, si te das cuenta. Y de muy alta gama, si te das cuenta arriba, mira, son casi parecidos. Es una colección muy buscada. Y acá por último tenemos creo la colección de los Batimóvil, ¿no? Son los Batman Lovers, claro. Mira, si te das, como te explicaba, no solamente son autos, sino también tienes ahí, son los helicópteros de Batman. Ajá. Mira, al lado de cada uno de estos autos tenemos la versión Hot Wheels del modelo. Ese es el pequeño. Exacto. Y ahí lo vemos en el tamaño real. En el tamaño real. Y abajo tiene el nombre, ¿no? Ese es un Coupe 6.2 con motor V8. Entonces, son monos. Pero con esos carros volamos, entonces. No, olvídate. Tenemos un circuito que, bueno, tenemos karts para niños individual y en duales también. Puede ir un adulto llevando un niño de 5 años o 4 años. Y hasta los 14 años más o menos pueden darse hasta 10 o 15 vueltas. ¡Chicos, estamos listos! Ya cansados aquí con mis amiguitos, porque el día de hoy hemos hecho un recorrido súper divertido. Nos hemos jugado en los carros, hemos ido a las pistas, al tiburón, todo, ¿verdad, chicos? ¿Qué te lo pasaron, bien? Sí. ¿Nos despedimos a Adriana? Sí. ¡Nos vemos, Adriana! ¡Nos vemos, Adriana! No me votan. No me votan. ¡Nos vemos!